Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Así es, seguimos el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación transmitiendo en vivo, en directo, desde las frías montañas rocayosas en la parte norte del estado de Utah. Para todos ustedes, a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Redes sociales, sigan enviando sus mensajes en Twitter, bajo Los Desvelados en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho. Así que un saludote muy especial para todos ustedes. Gracias, mil de veras que nos dan la oportunidad de acompañarles y que siempre están ahí pendientes del programa Noche a Noche. Por acá nos escribe Eddie Sanz. Un saludote muy especial. Dice, Víctor, saludos. Desde que salieron al aire en Villa Cadal Estación, allá en México, pues ya no sabemos nada de ustedes. ¿Dónde podemos escucharlos? No, pues sí, está perdido. No, sí, que está bien perdido. Ven Desvelados y eso se los decimos todo el tiempo en su refrigerador, anote desvelado.com, en su refrigerador anote el teléfono. Fíjate que hay desvelados que todavía creen que estamos en la ciudad de Downey y eso, bueno, ya tiene... O que estamos en Ciudad de México. Estamos en Ciudad de México, pero... O que estamos en Utah. Sí, pero no, fíjate que hay algunos desvelados que encontraron algún flyer de hace 15 años y dicen, oh, ¿el teléfono funciona? Sí, o sea, es la ventaja, ¿no? De que es un teléfono fijo por muchos años y que usted, bueno, esperemos que continuemos con ese teléfono. Nunca sabe, pero márquelo en su refrigerador, la página y así vamos a tener contacto. Bueno, pues ahorita te mandamos el link, Eddie, para que nos escuches. Bueno, pues fíjense que la zona del silencio es un lugar mágico. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí, de pasar un par de noches en ese lugar. Y bueno, pues como ustedes saben, hay mucha flora y fauna que es pues nada más de esa área, ¿no? Y entre ellas, pues se conoce una especie endémica del nopal violeta, el nopal morado, que crece en la zona del silencio en el área de Durango. Es algo muy bonito, ¿no? Por ahí subimos las fotos para que le echen un vistazo a los velados. La zona del silencio, pues ha despertado siempre un interés inusitado por los enigmas, leyendas, las historias que lo rodean, pero también por la flora y la fauna que, pues en ella habitan, ¿no? Por la especie de nopal apuntia violacea, si se llama, o violacea, que en temporada de helada se torna color violeta. Cuando los nopales se vuelven morados, decenas de viajeros arriban a este desierto inmenso para ver con sus propios ojos el color que producen los cactus. Pero, ¿por qué se toma este color? ¿Por qué toma este color este cactus o este nopal? Bueno, la razón es porque obtiene este color púrpura, de que muchos describen como de otro planeta. Se debe a que el nopal está expuesto a heladas y sequías durante el invierno, pero su color perdura hasta la primavera. Esta especie se puede, esta especie puede crecer metro y medio, da flores color amarillas intensos y tunas color magneta o magenta, ¿no? Algo así dice aquí. En tiempos prehistóricos, esta región fue llamada el Mar de Tetis. Como prueba de ello, están los fósiles marinos visibles en la arena del desierto. Y bueno, las historias de misterio que rodean a la zona del silencio, pues nació cuando este famoso cohete Atena perdió el control. Este cohete era de la NASA y cayó en esa región. Así que de inmediato, pues un equipo de la NASA se movilizó para localizar este artefacto, pero no dio con él, sino hasta varias semanas después. Las operaciones se realizaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, de manera que los lugareños no pudieron ver los restos del cohete, por lo que empezaron los rumores sobre el origen y la razón por la cual cayó en esa zona. Y además, pues también se ha dicho o se ha mencionado la presencia de objetos voladores no identificados en ese lugar y en la zona existe un cono magnético que provoca ionizaciones en la atmósfera, bloqueando las ondas de radio. Y todos estos historias o leyendas, pues han convertido a esta zona en todo un enigma. Fíjate que yo recuerdo hace algunos años que tuvimos un concierto con Viola Trigo, esposa en ese tiempo de este... Viuda. Viuda del señor Trigo. ¿Cómo se dice? Se me olvidó el nombre. No me acuerdo, aquí lo mencionas. Pero el trigo, Viola Trigo. Y ella mencionaba que en una ocasión viajando precisamente por esa área de la zona del silencio se veía un círculo violeta. Posiblemente lo que ella estaba viendo era estos nopales. Pues no sé, puede ser. Es algo muy interesante lo que mencionan acerca de estos nopales morados en invierno para que le echen un vistazo. Las fotos están muy bonitas, la verdad. Le echen un vistazo y vamos a ver si conseguimos alguno. Rapidísimo. Pues fíjense que el comandante de la Armada de los Estados Unidos, David Fravor, fue uno de los pilotos del USS Nimitz, que pues encontró o tuvo el avistamiento con este objeto volador Tic Tac en el 2004. Ya ven que hemos puesto ahí el video muchas veces respecto a este objeto que va volando rápidamente y el avión trata de amarrarlo en el radar. Bueno, pues uno de estos nuevos casos de ovni más intrigantes que han salido en los últimos años, este incidente del USS Nimitz, que ocurrió durante un ejercicio de entrenamiento aproximadamente 100 millas de San Diego, pues vio a los pilotos de combate estadounidenses del Nimitz, de este grupo, pues encontraron un objeto volador no identificado. Las imágenes de este ovni se publicaron pues hasta los 2017, cuando las autoridades confirmaron de que estas imágenes eran genuinas. Hablando en una entrevista reciente, uno de los pilotos que estuvo ahí en ese día, David Fravor reveló que de hecho había imágenes de video adicionales grabadas en el momento del incidente, así como información de seguimiento del radar que misteriosamente desapareció después del evento. Según Fravor, inmediatamente después del incidente, se dirigió al Centro de Inteligencia de Transporte para exigir que se le diera acceso a las cintas. Después de obtenerlos, hizo copias y las almacenó en una caja fuerte en el USS Princeton. Cuando regresó por ellos más tarde, sin embargo, todos ya se habían desaparecido. Otros miembros de la tripulación que estaban ahí en el momento del incidente también han recordado previamente que hubo pues una limpieza que involucraba a hombres vestidos de civil que confiscaban registros de datos, cintas y documentos. Parecía que alguien había estado interesado en evitar que se revelaran detalles de estos encuentros. En la última instancia de esta historia de Fravor, plantea la pregunta ¿Qué había exactamente en esas cintas? Entonces, desafortunadamente, a menos que los poderes que decidan lanzarlos al público, pues nunca vamos a saber con certeza. Así que es una historia muy interesante. La entrevista está en inglés, ahí la subimos también para que le echen un vistazo a los desvelados. Está muy interesante porque la pregunta es esa. O sea, ¿a quién le interesa que la gente no sepa respecto al fenómeno OVNI? Y en este caso, pues ellos que tenían estas cintas bajo llave o en caja fuerte, pues llegan y no había nada. Qué casualidad, la evidencia se desaparece. No, pues sí, se desaparece, pero de una caja fuerte, esa es la cuestión. Y aparte, pues también estuvieron haciendo limpieza de toda información, registros, datos, cintas y documentos respecto a eso. Lo interesante fue de que de repente dieron a conocer este video. O sea, ¿cuál es la causa, el motivo? Si querían borrar toda la información, cómo fue que salió a la luz este video y luego lo confirman las autoridades de que es real, ¿no? No sé, hay muchas cosas al respecto. Vamos a estar muy atentos a esto, pero por lo menos este este piloto que tuvo la oportunidad de perseguir este OVNI, pues comenta esto aparte de lo que sucedió de este avistamiento del fenómeno OVNI allá en costas de San Diego. Vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos inmediatamente para seguir platicando con ustedes el programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. No te vayas. No te vayas.